prepararse, vamos con la ronda número 3 tranquilo, tranquilo ronda número 3 con el 41 Alma de Rezabaile A Nogales Zamorano con el número 45 Amanecer Gaucho F Randis Correa con el número 46 Oliveira Cortés con el número 49 José Hernández G Aguilar García con el número 52 Luna Artaza y con el número 53 Amanecer Gaucho G Velardes Navarro En el jardín de mi vida nació una rosa blanca como el arminio fragante pura y hermosa blanca como el arminio fragante pura y hermosa su pétalo que se da yo besaría si a mi alcance estuviera la rosa del alma mía si a mi alcance estuviera la rosa del alma mía bueno no he de morir de antojo vidita ¿quién lo diría? antes que se marchite la rosa debe ser mía antes que se marchite la rosa debe ser mía segunda son sus ojazos negros que me deslumbran y en mis largas andanzas de buenios ellos me alumbran y en mis largas andanzas de buenios ellos me alumbran por su mirar profundo yo bien quisiera decirle que en el mundo hay de haber más quien la quiera decirle que en el mundo no hay de haber más quien la quiera a la vuelta hay de morir de antojo vidita aquí es lo día antes que se marchite la rosa debe ser mía antes que se marchite la rosa del alma mía bien por favor chicos al frente para que los señores del jurado tengan en cuenta el número de de los participantes en esta ronda y ya enseguida viene la ronda la última creo que es de esta semifinal en donde después elegirán ya cada uno la danza que no sé profe si ustedes ven el número díganme si no lo si se pueden poner de costado por favor para que vean el número dice la profe claro todavía todavía no no manejamos la telepatía y esas cosas no claro adivino el parpadeo recordamos que ya ya están Rosales Frágola con todo lo que es de los distintos rubros procesado allá en allá al costadito con fotografía oficial del séptimo festival Renacer con Boca a la Danza y al Malambo mientras esperamos que los señores del jurado terminen de deliberar y el auto digamos se queda hay de premio un auto ahí está para la pareja ganada como no la vienen a buscar les regalamos el auto listo muchísimas gracias señor